Un gusto estar aquí acompañándolos otra vez, un poco como otras veces el que pudo estar en Costa Rica disfrutando de todas las maravillas del país y de amigos y arquitectura que tienen ustedes. Pero bueno, aquí siendo acto de presencia, muy contento de estar otra vez con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y acompañándolos en este congreso virtual tan interesante sobre lo que nos atañe que es cómo ir hacia una real sostenibilidad para nuestro planeta a las diferentes escalas y en mi caso pues a partir de la arquitectura y de las reflexiones a través de los edificios. Entonces muy contento y espero pronto nos podamos ver. Muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Rojas Vera, arquitecto de la Universidad de Los Andes de 1994 con maestría en arquitectura bioclimática y sostenible de la Universidad de Isthmus, Panamá y de la Universidad de Colima en México. Profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, de Habitat siglo XXI, de taller de lugar y como ustedes verán también doy clases de dibujo que es un tema que me apasiona muchísimo. Entonces pues muchas gracias y muy contento de estar aquí de nuevo. Esta charla que les traigo hoy se llama Subrayando el paisaje, búsqueda de una arquitectura cognitiva. Yo pienso más que una, digamos que esas búsquedas que puede tener uno como arquitecto, son una serie de lecturas cruzadas, ¿no? De conexiones sugeridas, de composiciones manifiestas, como bien lo decía, se recompone, ¿no? Se recompone mucho sobre las preexistencias, especialmente las que nos formulan y nos hacen ser a nosotros mismos lo que somos. Entonces ahí el ser y estar, ¿no? Se vuelve muy importante. No son verbos tan usados en nuestra cotidianidad, pero quiénes somos y cómo estamos se vuelve algo muy importante. Pienso que somos regiones, somos culturas, no bordes ni mapas de colores. Somos hermanos de tierra, de viento que canta y baila. Somos el otro, somos todos. No somos división, somos la suma. Somos el agua y el pájaro que recorre geografías y sueños. Somos el relato, somos la historia. Somos el eco que vibra, no pequeñas piezas de engranaje comercial. Somos la noche que revela el amanecer. Somos la tarde que descansa. El leve susurro del propósito de los caminantes. Entonces creo que aquí lo que puedo traerles es mi mirada. Creo que la única manera de uno entender las cosas a través de uno mismo, porque no hay otra manera, ya que a través de los sentidos y a través de nuestra experiencia acumulada en ese computador que es la cabeza, pues volvemos a reinterpretar nuestra manera de existir y de ser el mundo. De ahí prefiero, como bien lo diría Wright, Wright también, tremendo dibujante, pero en este caso le crees que sí. De Wright, pues, digamos, esta idea de subrayar el paisaje, que tanto hablaba de esa horizontalidad del entendimiento de la arquitectura y el ser humano que traía la horizontalidad. Pero ya le corbicí esto del dibujo y yo creo que la arquitectura en sí misma como la manera en que habla la arquitectura, ¿no? O sea, los edificios no tienen manuales de entendimiento a la entrada de un edificio traducido en varios idiomas para uno comprender qué quería decir el arquitecto con determinada obra. No, los edificios se usan, son atemporales, son multiculturales. Uno puede ir a Japón y entrar a un edificio y no necesita un manual de instrucciones para entenderlo. Y mucho más, digamos, la arquitectura que pertenece como a un lugar. Yo creo que cuando los lugares, uno los visita y le cuentan algo nuevo, inesperado, también son muy importantes y es lo que hace que uno se mueva, ¿no? Visita un lugar. Entonces, me ha parecido muy interesante esto ahora de la cognición, porque creo que es esa manera, ¿no? En la cual a través de la percepción de los sentidos, que es muy de nuestro trópico, ¿no? De si sentimos que está caliente en un lugar, si nos gusta, si nos pega dura a los ojos, si tiene mucha bulla, si nos descalzamos y sentimos las piedras o sentimos, digamos, el piso frío en un momento caliente. Entonces, todo eso va a relación y que tiene que ver con la construcción de nosotros y la construcción del lenguaje. Es algo que, digamos, me interesa muchísimo porque es más una atmósfera, ¿cierto?, que una serie de líneas que simplemente conecten cosas, ¿no? Es un ambiente, una atmósfera, un lugar. Y creo que el lugar tiene que ver con varias posiciones, ¿no? Cómo es el lugar geográfico, ¿no? Dónde estoy, ¿no? Cómo es mi geografía, que va además definir el macroclima y el microclima de un determinado lugar. El sitio como un lugar cultural, ¿no? Cual es la cultura que nos rodea, el paseo de río Anoya o, no sé, inclusive cómo bailamos una determinada música, qué comemos. El lugar como el sitio donde está implantado el proyecto, un lugar urbano, sus condiciones, su ciudad, su barrio, sus lógicas. Y otro lugar que es el temporal, ¿no? El hoy, el ahora, la inserción en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, aquí como organizando las ideas, creo que hay una que tiene que ver con esta claramente, que es la percepción de la atmósfera, como esa percepción del lugar. Estos, hay varios dibujos hechos por mí. Este, por ejemplo, es un dibujo, hay varios al iPhone, otros al iPad, otros, digamos, como acuarelas. Y aquí es esto que siempre me ha gustado mucho de la multiescalaridad. Esto podría ser este dropeo de una pinta sobre un papel. Puede ser una constelación, no puede ser una flor, no puede ser una mancha cualquiera, un accidente, ¿no? Pero ahí, ¿cómo lograr hacer un todo con lo mismo? Como bien lo diría Carlos Mijares, ¿no? Hablando una vez de las pirámides en México, ¿no? Y cómo pertenecían las montañas, pero también eran escalón. Y era como una amplitud de cosas, me parece muy interesante, ¿no? Como la misma cosa, pues, está diferente a la vez. Ahí en eso, y yo me gusta dibujar porque es como ir como al alma de un lugar, pero también es como, no solo descubrirlo a través de la percepción, sino porque me gusta. Es una especie como de liberación, de meditación, de ensayo, que es provocador. A mí creo que el arte de proyectar tiene que ver con tirar una piedra hacia adelante que uno persigue, ¿no? Uno tira eso con cierta fuerza y con cierta distancia y con una intención. Y el dibujo, para mí, tiene eso, ¿no? O sea, porque los proyectos que uno puede mostrar son proyectos que se demoraron un año en concurso o varios años la gestión, después hacer los planos otros dos, después la obra puede demorarse dos, cinco, diez años, ¿no? Entiendo si es obra pública o no. Uno tomará las fotos y cuando uno finalmente muestra un proyecto de arquitectura puede estar hablando de algo que pensó hace diez años. Pero el dibujo tiene esa maravilla de no solo ser un acto intuitivo y deliberado, liberador, sino que puede uno darle pistas hacia qué seguir, ¿no? Los siguientes pasos hacia dónde apuntar. En este caso, el color, las tramas, la mirada más que eso del objeto, ¿no? De un iPhone o de una pluma o de un edificio, más esa mirada enmarcada de la atmósfera, ¿no? O sea, cómo yo enmarco algo, los umbrales, los intersticios, ¿no? La sensación. Y digamos que el dibujo tiene que ver también con esa búsqueda del color, digamos, en mi caso, ¿no? Aquí también hay, esto es la casa de mis abuelos, en Barichara, o algunos dibujos en España, en el iPad, o digamos como esta idea de una cosa, como diría Ítalo Calvino, de la levedad, ¿no? La levedad del fairy tale que él habla, ¿no? En sus propuestas para el último milenio, donde describe eso que le quita peso a las cosas, pero no quiere decir que sea algo light o mucho menos simple, sino cómo ir pensando hacia otros lados, ¿no? Y estos dibujos que, digamos, son el iPhone, que es lo que uno tiene ahí viendo cualquier cosa o andando en un avión o en un carro, puede uno sacar de un momento y poner las cidades libres. Y es marcarlas para tener pistas, ¿no? De posibles uniones, confusiones, encuentros que puedan llevar y derivar tanto en un detalle como en una tipología, como en la búsqueda de las sombras, de la masa, digamos, de esta dualidad, de estar entre lo estereotómico o lo tectónico, ¿no? De la arquitectura excavada o la arquitectura manpuesta de planos, o, digamos, de esas dualidades entre los brillos, las texturas, y finalmente de nuestra realidad de toda Latinoamérica es que vivimos entre ciudades y entre fincas, ¿no? Entre todos habitamos ya el 50% de la población del mundo en ciudades, todos en ciudades, pero siempre está en la casa de la abuela, de un tío, de una finca, de una pequeña casita al lado de un río, de esta, que eso es muy latinoamericano, ¿no? Entonces, ahí ha habido varias investigaciones, ¿no? Muy, muy intuitivas sobre la sombra, el paisaje, los intersticios, que están puestos aquí, pues, porque hay que dar una charla, pero, digamos, es una investigación como a múltiples bandas, ¿no? No es, ni mucho menos una cosa densa como un doctorado o una investigación de estas, sino es un tema que a mí me gusta como exploración, ¿no? De ir pensando en esto de la energía, de los sonidos, de esos sombrales, y ir llevándolos, digamos, y ir extrayéndolos para buscar en los elementos primarios, ¿no? O en la potencia del paisaje, ¿cómo puede ir la arquitectura subrayando o ir buscando ese encuentro, digamos, más humano con el paisaje, de los bordes? Y, digamos, estos dos dibujos son como importantes porque, digamos, en estos climas tan benéficos, ¿para qué puertas? Para que, digamos, lo interesante es ir buscando una atmósfera a través del recorrido y unas cosas que subrayan. Pero lo que me gusta de este es que puede ser una planta o puede ser un corte, digamos, esa disolución del objeto, ¿no? Que en nuestro momento fue muy importante en nuestra educación, ¿no? Y de los sismos desbaratar tanto de constructivismos, postmodernismos, clasicismos, o, digamos, ese objeto que todavía sigue oprimando como una obra de arte abstracta del mundo a una cosa continua, superpuesta, ¿no? Yuxapuesta de la realidad. Donde, pues, la sombra, el sol, el recorrido, ¿no? Y luego comienza a generar, digamos, la vivencia real, ¿no? No siempre mirando el edificio de lejos, sino mirando como vemos nosotros, ¿no? Multiescalarmente, compuestamente, inclusive con las complejidades. Mi padre le gusta dibujar también, pintar. Y en un momento en la casa de él yo veía este cuadro, que es un cuadro, obviamente estaba aquí calcando algún impresionista, impresionista, pero los árboles que había en ese momento en mi casa y el sol de la tarde y con este, se funden en una sola cosa. Yo creo que así es como la experiencia de vida de nosotros, ¿no? Y por otro lado, pues, está la ciudad, ¿no? Pero la ciudad no es esta cosa que ve uno de estupendas fotografías con cielo azul y sin postes y sin calles y sin lluvia, sino que es esto, ¿no? Y ahí es donde sufrimos todos, que es llena de cicatrices, ¿no? De heridas, de colecciones de cosas que entorpecen la lectura de la ciudad, de malentendimiento del espacio público, de la vegetación, como esta foto en la esquina, donde no pasa nada, hay una pobre planta que nada tiene que ver con Bogotá, y de rincones, y, digamos, no se entiende que la sumatoria debe ser un encuentro de todas estas cosas, potenciando y subrayando lo que decimos, ¿no? Entonces, en términos sostenibles, esa templanza, digamos, pues, digamos, este informe de la ONU sobre sostenibilidad, lo que hablaba, que tenemos que parar el gasto, sostener el gasto, porque no se puede, porque si no, no va a haber planeta que aguantara, ¿no? Pero a mí me gusta esto como el sostén, como en esta pequeña araña, porque uno puede tener, digamos, en esta magnífica obra, que hace, ¿no? Con esta línea recta, espectacular. Esta fue una foto de mi finca, pues, yo vi la araña y me pacté con esa construcción. ¿Y qué sería esta línea que estaba planteando? Porque es un pentágono, ¿no? Perfecto. Y no bien podría hablar que la técnica, la teoría, todo es súper relevante, no importan los apellidos que uno le ponga a la arquitectura, porque donde se suelte una pincita, se desbarata la figura, ¿no? Entonces, la templanza, la resonancia, ¿no? Es cómo, digamos, la cosa finalmente no se cae. Pero nuestro planeta se está cayendo. Estas son imágenes de Bogotá, de Mocoa, o sea, no respetamos. Somos agua, ¿no? Nuestro planeta es de agua, aire, fuego, tierra, y seguimos malhabitando con nuestras ciudades, asentamientos, el agua, los lugares, y la naturaleza vuelve a recobrar su sitio. Yo ponía muchas fotos de esto, las sigo poniendo a mis estudiantes, fotos de un mismo día, y son impactantes. O sea, esto es el apocalipsis ya, y nosotros en Latinoamérica sufrimos de amnesia, para bien y para mal, porque si no, no podríamos vivir recordando todos nuestros males. Pero pues siempre hay una fiesta al final de la tarde, una cerveza, un ron, y se olvidó todo, ¿no? Eso también está como esa fantasía. Pero uno de estas cosas, el verano más carguroso, son 260 años, la emergencia de incendios en California, y el mismo día se quema la biblioteca de Río, arden los farallones de Cali. O sea, esto es terrible, ¿no? Los incendios, las heladas, todas son cosas que ocurren, digamos, en la misma semana. Y nosotros, como si nada, ¿no? Como seguimos en un mundo artificial, ¿no? Sostenido a un costo increíble, ¿no? De consumo, un costo anímico, desconectado de la realidad que nos tiene así. Y estas son imágenes, digamos, es una cultura así, ¿no? Esta es una foto tomada por el mismo Bogotá. Dice, no botar basura aquí, multa, 10 mil pesos. Y lo primero que hacemos es botar la basura, o, digamos, sin tener en cuenta todo lo que pasa, ¿no? Entonces, pues, esta, digamos, es mi gran problema que tenemos un día es que no tenemos la visión de ciudad o de asentamiento como tenía en el mundo prehispánico, ¿no? Los mexicanos en México, o, digamos, en Colombia con los muiscas, con los aztecas en México, o, digamos, en Perú con los incas, etcétera, etcétera. Y que lograban formas fantásticas porque había un sentido de común unidad reflejado en la arquitectura. Hoy en día eso no pasa, es una feria de la vanidad, ¿no? A ver, donde además no importa sino la imagen, empajándonos a todos muy poquito, ¿no? Donde llena de lugares comunes y donde compramos cosas inmensamente costosas para la persona que compra un apartamento, para el que pone el lote, para el que construye, con los materiales de construcción carísimos y provenientes de... Y nos quieren pagar tres pesos cuando, digamos, está en juego, no solo la inversión, sino todo el tema de cómo vivimos y solamos el planeta. Entonces, eso de cómo generamos el tejido, el tejido urbano, el lleno y vacío, me parece mucho más importante que lo otro, porque finalmente es una construcción del vacío la que estamos haciendo, ¿no? Vacío a diferentes escalas. Y también un tema de cómo estos, de pronto nuevos tejidos, estos son tejidos naturales, pueden relacionarse, pueden respirar, pueden cohabitar, pero lo hemos entendido mal, descubrimos en microscopio. Entonces, la mitocondria, ya no tiene que ver a un nivel celular, donde es otra escala, otra temperatura, otro contexto. Entonces, queremos hacer esto porque podemos hacerlo y porque no, generando toda una serie de problemáticas donde no importa finalmente qué es lo que está pasando, sino generar un efecto, como decía Vargas Llosa, la cultura del espectáculo. Esto ni siquiera, ya no hay, digamos, la cultura en sí misma como manifiesto del sentido del lugar, de lo que es importante para unos determinados grupos de personas y que se vuelve un manifiesto estético, sino, pues aquí no importa, en cualquier revista, está Beyoncé, y está en un edificio, y está en el mismo formato, y una cosa cuesta dos mil dólares, y la otra cuesta muchos millones de dólares, pero lo que importa es esta cosa. Entonces, yo creo que hay que salirse de esta fiesta, echarse al agua, e ir de más fondo a una cosa que es el pensamiento no solo complejo, multisistémico, sino permear esa nata, una nata de información banal y que no sirve para mucho más, sino para escandalizarnos o preocuparnos, y ir de hacia el fondo, hacia el vacío, y en eso creo que, digamos, la intuición lleva a la delantera, porque pueden haber proyectos que salen del corazón, de la razón, de la emoción, pero la intuición va un poco más allá, une esos puntos, como diría este idiota. Entonces, aquí hay una cosa donde, digamos, las estructuras mentales se van en sinergia con el comportamiento natural de las cosas, y creo que es ahí donde, digamos, lo que yo entiendo como arquitectura, el estudio de las tipologías, de los sombrales y las tectónicas que hacen esto posible, y el arquitecto como que empuja para que las cosas pasen, pero esas cosas que pasan no son perfectas, son imperfectas como nosotros, y tienden a aparecer cosas de estas, son cosas que nadie espera, cosas magníficas como estas, donde, digamos, el sentido de vernos al espejo termina para entender el mundo de otra manera. Aquí hay un pintor que me gusta mucho, Enrique Larañaga, me lo, perdón, me lo introdujo, el otro día, de Reverón, me gusta porque está todo hecho como con lo mismo, y cierra como los ojos mucho, pero ve, trata de ver, y entonces se funde el paisaje, la persona, la cultura, en una misma situación, el sitio más la acción, entonces ya no es que importa más, sino que todo hace parte de lo mismo, y si vemos nuestros paisajes, estos calis, pues unos sitios, podría ser también Costa Rica, son maravillosos. Entonces, ¿qué arquitectura es la que hay que hacer cuando uno vive en el paraíso? Mi suegro, que ya no fue, pues tenía todo esto, pero hay gente que no lo tiene, ¿no? Pues en Finlandia seguramente tendrá otro paraíso y noción de qué es, pero si hay esto, ¿no? Como ese paraíso, que todos, como en la película Brasil, todos quieren ir, ¿no? Al sitio este de la playa, que nosotros lo tenemos, ahí vivimos, ¿no? Entonces se trata de cómo enmarcar, cómo subrayar, y a mí me gusta mucho la fotografía digital, la análoga, perdón, porque en la análoga toda fotografía está bien, lo que se ve si es más quemada, si es menos quemada, cuál es la porosidad, el papel, el negativo, el liso, entonces no hay esta cosa de lo perfecto, sino es como sintonizarse, ¿no? Ese, el fondo, la figura, como en esto, esto puede ser cada cosa en sí misma, un árbol sin hojas, un viñedo sin hojas también, sin uvas, un muro que es cualquier cosa, pero como está puesto el muro, como está la sombra en ese momento pegando, el sol que genera esa sombra, y como lo enmarca la mirada del fotógrafo, es nada, pero es grandioso, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas sin necesidad, como dice México, pues, de dañar los tacos porque le echaste mucha salsa, ¿no? Que pasa mucho en nuestra arquitectura. Mientras tanto, igual, las ciudades, desbaratadas, las que no salen en congresos, es tan importante la ciudad, ¿no? Lo que pasa es que en Europa ya tienen construido todo y entonces tienen que hacer alguna cosa que les dé como nuevas emociones, muy pocas, porque no hay mucho, y aquí está todo por construir. Entonces, ¿cómo construyo esa ciudad? ¿Cómo? Dentro de la creatividad impresionante que tenemos, ¿no? Está aquí al tipo que le da por tapar unas grietas en una calle, cualquiera, este es el de la donde venía mi cuñada, pues, es un artista impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y esa creatividad trasciende, ¿no? Uno dice, ¿por qué será que las casas de San Andrés sí dan? Pues, es que hay que ver las lagartijas y hay que ver los colores del mar y hay que ver y entonces, pues, está ahí. A mí me sorprendía mucho esto de que los billetes y el poder económico tuviera que ver con el oro. ¿No? ¿Qué hace uno con el oro? No, no, no se come el oro, no se, deberíamos hablar de poesía, de naturaleza, y me sorprendió mucho cuando ya el billete de 100 pesos no existe y el de 5 y fue a sacarlo y decía, oye, sí, es que nos gastamos el oro realmente para pagar las deudas, etcétera. Hoy en día, con la pandemia, la gente está volviendo al oro, cuando es una locura en lo que vamos a estar salvando los ecosistemas que realmente son los que nos van a hacer subsistir, ¿no? y en términos de la poesía del arte también, ¿no? Como cuando decía Churchill en la Segunda Guerra que consiguiera más plata para las máquinas de guerra y no le diera a los museos, ¿no? Y él dice, bueno, si no salvamos los museos, ¿por qué estamos peleando, para qué estamos peleando? Entonces, volviendo todos al campo de la arquitectura, creo que la arquitectura hecha por Dios, ¿no? Por la naturaleza, por la Pachamama, por Gaia, por... Siempre es muy consecuente con los lugares, ¿no? Clima extremo, húmedo, abierta, trabajando todos unos con otros para acelerar las brisas por debajo, generando mucha sombra, hasta lo microscópico de la hoja, tiene que ver con cómo capturar, ¿no? Ese vapor de agua que sube, la hoja más tersa por debajo, brillante por encima para protegerse del sol o el cactus, ¿no? Que se conserva la energía del día para por la noche cuando hace frío subsistir. Así termina siendo la arquitectura, digamos, hecha, no por los arquitectos, esto es en Colombia, pues en Boyacá, la casita de arriba, muy parecida a la estrategia del cactus o las viviendas indígenas, digamos, hoy en toda, digamos, la selva amazónica, ¿no? Pero parece que a los carros, nadie les hizo, pues igual se trae carros de Japón o Alemania, entonces hay que darles bioclimática 001, ¿no? Para que subsista en un calor en Villavicencio, igual yo creo que pasa allá y no tener prendido el aire acondicionado todo el tiempo. Los Land Rover tenían mucho que ver con eso, tal vez porque empezaron junto con la Jeep, hacer vehículos de guerra y estos vehículos que se llevaron para colonizar otras áreas y son esta especie de cacharros que se le ponen, se le quitan cosas mucho más adaptables como debe ser la arquitectura. Mientras hablamos, esto es en Mocoa, el aeropuerto de Mocoa 6, porque es el sitio más fresco y además hay Coca-Cola rica fría y nadie se quiere hacer en el aeropuerto principal porque nadie tiene que ver y no ve a la azafata diciendo que el vuelo va a salir cruzando la avenida suramericana a traer a la gente que está más confortable aquí. Ese tipo de cosas son las que nos tienen en este problema. O en México, en Chihuahua, donde vi muchos años, donde ahora sí llueve, yo cuando vivía allá no llovía, hacía nueve años y ahora llueve, pero un sitio donde está 45 grados a la sombra, pues no pueden generar este tipo de construcciones, sin respeto al agua, al peatón, sin un árbol, sin nada. O sea, uno se va aquí y se murió. Nadie lo rescata a 45 grados a la sombra. Entonces, estamos como en un fuego de locos donde, como en la película Elysium, el paraíso, teniéndolo aquí, tiene que ser mucho más arriba para unos pocos y ya ocurre, sí, pero acá, fuera de la tierra donde solo el que tiene plata va y paga para tener los paisajes que tenemos en Costa Rica o en Colombia. Esto no puede ser, digamos, es una locura terrible. Entonces, volviendo otra vez, como estamos inmensamente ricos, yo no sé si les ha pasado a ustedes uno sacar el pasaporte de colombiano es la peor pesadilla, hoy en día no, digamos que está Shakira, Carlos Vives, Salmona, no sé qué, James, cuando era bueno, pues, digamos, ya no, pero somos inmensamente ricos, tercermundistas, nada, somos los tipos más afortunados y deberíamos estar viendo arquitectura de estos sitios, de Costa Rica, de Caracas, de Panamá, de Colombia, o ver nuestros vecinos, ¿no? De Camerún, de Bali, pero no, nos pasamos viendo arquitecturas del norte o arquitecturas del sur que nada tienen que ver con los problemas del clima, los problemas geográficos, el viento se mueve contrario en los polos, ¿no? A este viento que viene siempre del oriente, ¿no? Con acentos, dependiendo de si la Tierra está 23,5 para una o para la otra y este movimiento que tiene de apariencia pendular que hace que el viento más o menos cambie, pero que venga siempre acá. Entonces, no podemos, digamos, hacer este calco que hacemos. En términos generales, ahí estamos en Colombia y Costa Rica, problemas de árboles, no tenemos problemas de huella ecológica tampoco, no estamos en este cuento de las emisiones de dióxido, los grandes campeones entre China y Estados Unidos. Entonces, te cuento de comprar cosas de otro lado porque vienen con sellos y que vienen con no sé qué, es un cuento de locos porque ese no es nuestro juego, ¿no? La última vez que yo miré, Colombia está, el séptimo país de menos producción de gases de efecto invernadero en el mundo. Y nuestras ciudades son densas, compactas, con los problemas que sabemos que tienen, pero pues, digamos, Atlanta es siete veces más grande con menos población que Bogotá. Entonces, tampoco es ese tema, ¿no? de que países de cincuenta millones de habitantes como es Colombia nada tiene que ver con China por mil trescientos cincuenta millones, América tiene mil. Entonces, digamos, dejamos una reflexión sobre este tema de seguir haciendo, por ejemplo, en el caso de la vienda, edificios altísimos, densos, de vidrio, porque el mundo se va a acabar y toca vivir en unas cosas anodinas, desconectadas de la ciudad porque tampoco hay tierra, no eso es carreta, ¿no? De otro lado, dicen las organizaciones gubernamentales, nosotros no tenemos, nuestra huella de carbono no tiene que ver tanto con los edificios o porque todo se hace con el maestro al lado, digamos, tenemos recursos, nuestro tema que sí es grave es cambiar nuestros, digamos, bosques, unidades, ustedes lo han hecho muy bien en Costa Rica, biodiversidad por monocultivos, ¿no? Porque los monocultivos sí generan una gran cantidad de emisiones, sí y un poco el carro, ¿no? Que lo usamos de manera descontrolada ya y ya no funciona por la serie de trancones que tenemos en nuestras ciudades y digamos esos generan ciertos problemas, pero en el caso de los problemas de Colombia vienen más por el tema de quema de bosques para generar monocultivos, para meter ganado y para, digamos, toca decirlo así, para cultivos ilícitos que son los que tienen en jaque el tema de la calidad del aire en Bogotá, en Medellín, en las principales ciudades porque precisamente por los vientos alicios, ¿no? que vienen del oriente y se estrellan contra la cordillera y ahí es donde vienen toda esa serie de cambios en el paisaje, ese aire llega ya contaminado a las principales ciudades andinas, ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema macro y donde, digamos, hay que hacer reflexión. Mientras tanto, digamos que nuestras ciudades de antes, donde ahorramos durante cinco años para ir a Puerto Rico, a Madrid, o a todos esos centros que son buenísimos, en este caso Isamal, que es magnífico donde está Usmal, si está lloviendo uno se va por todos los corredorcitos que todas las calles tienen, sin problema. Y si está haciendo mucho sol, también se va por ahí. Y si no, pues andan bicicletas, o sea, en un entendimiento, o sea, nuestro gran problema del siglo XX es que olvidamos cómo hacer ciudad y se volvió una competencia de otra cosa. Entonces, cuando uno tiene este lugar, ¿no?, tan increíble, un lugar con esta riqueza, hídrica, oxígeno, y además debíamos estar pensando desde otras calles, ¿no? Aquí les estamos viendo el tema del viento, no es lo mismo Madrid, ¿no?, o Santiago de Chile, que si estamos en Latitud 4, ¿no?, con estas ciudades magníficas, ¿no?, cómo encontrar esa sincronía en el lugar. Creo que eso es muy importante. Entonces, aquí voy a andar, digamos, muy rápido, porque creo que más que hablar de proyectos, lo importante es como comentar estas intenciones, muchos de los proyectos cada vez son con amigos, socios, oportunidades de encontrar gente con quien conversar, con quien compartir, con quien hacer un edificio, que salga un concurso, y así nos hemos movido, entonces estos proyectos pertenecen a muchas personas, ¿no? Entonces aquí les traigo 10 inquietudes proyectuales que he visto, que es una manera en la cual trabajamos, ¿no?, como sistemáticamente que se van dando, y son 10, ¿no?, rápidamente, lo estereotómico en la ciudad, ¿no?, cómo encajo, cómo genero vacío, porche, umbral, patio, lo tectónico en el paisaje, subrayar, ¿no?, eso que decía Wright, el hecho urbano, la oportunidad de lograr que, cómo se ensambla el proyecto en la ciudad y pertenece o lo activa, o lo, los sistemas portantes, flexibles y tropicales, como canalizadores del viento y de sombra, pero especialmente, pues nada más sostenible que un proyecto pueda montar en el tiempo, pueda cambiarse, le puedan hacer cosas y uno no sufra porque le están cambiando el proyecto, aunque uno sufre. El retranqueo en el volumen en la diagonal que es muy de la arquitectura bogotana, lo usó muchísimo Rogelio Salmona, pero también el sistema de Barragán, pero también esta cosa, digamos, de lo universal, digamos, muy también en la arquitectura japonesa, pero que aquí en Colombia porque tuvo una fuerte influencia a través de CODERC, que no se habla mucho, pero ese tema del retranqueo, como de esos proyectos como cebolla, de hoja, que se van desgranando, ¿no?, como en capas para permitir esas secuencias y esa, digamos, esa mejor relación con el lugar, con la actividad, con la protección del viento, del sol, lo otro, el sombrero en el trópico, ¿no?, como una oportunidad, uno, hay que protegerse porque si no, pues la cabeza se le quema a uno a 2.600 metros sobre el nivel del mar con 1.200 watts al mediodía en diciembre, pues eso es una cosa muy compleja si no, no tiene un buen sombrero y eso fue que se perdió con las cachuchas de béisbol, etcétera y demás y esto es una reflexión muy interesante sobre los sombreros, digamos, en Colombia que tengo por ahí, pero como una oportunidad además de un sitio a visitar, de no adelantar ni subir, el otro, la sección y el corte por fachada, eso es un tema, ese umbral y esa definición tectónica de eso, pues es algo que nos apasiona, el recorrido acodado en corte y planta y la deconstrucción del punto fijo que es otra cosa que también se nos metió en algún momento en la educación pero que no puede, por qué no poder tener ocho escaleras en un proyecto y que se vuelva algo divertido, educativo y una oportunidad de vivirla diferente y más que la novena es un tema más que de qué lenguaje que era lo que nos tocó en su momento, el ismo del momento es qué información o menos información quiero dar en un proyecto, las ausencias, las presencias, la ausencia una manera de ver la presencia una manera de de hastaernos de lo que está afuera y el corazón o la pepa del proyecto que en mi caso yo creo que en el caso de toda Latinoamérica pues tiene que ver con ese patio que inclusive está en la cultura prehispánica como en Oxmal, no corto por las esquinas como eso que quería hacer Salmona también y que también permeó cierta arquitectura colonial y comenzó a mestizarse pero pues que viene realmente de Andalucía y viene antes de la arquitectura mora y que es nuestro pero también esa pepa como el concepto definidor como ese proyecto como eso eso jerárquico que también trabajó en sus proyectos como como ese espacio guau también si lo queremos llamar en el que en el que todo detone entonces ahí han habido esos ejercicios como les decía no esto no es un es algo que pues que he ido descubriendo y tratando de venir los puntos más que como una manera de entenderse uno mismo e ir hacia adelante en los en los proyectos entonces aquí hay varios entonces la sección el corte por fachada después el espacio dentro afuera el intersticio eso digamos es una obsesión los cortes por fachada para nosotros es una temática los edificios de clima caliente no usamos obviamente vidrios los maleros protecciones la estructura se mezcla en eso la modulación el color de material es el color del material las cosas que se muestran sin necesidad de usar más factor o elisa de Arden para maquillar los edificios sino es una investigación a esta escala que nos digamos gozo mucho con el tema como estructura condición climática el umbral finalmente ahí está esta cosa como absurda un poco el coranchel del edificio donde las cosas van por separado sino que son únicas como una sola cosa como un buen plato de comida un buen ron de estos centenarios no son cócteles sino son son cosas destiladas y que tienen sus propias búsquedas en sí mismas como cada cosa cada proyecto cada lugar cada cliente plantea una regla de juego que uno debe tratar de observar y jugar ese juego que propone todo y ir como atrás de eso buscando el resultado final en el caso hemos hecho muchos edificios de oficinas edificios de oficinas capaces de funcionar sin aire acondicionado sin mármol extraído de China desarrollando tecnología local como en el caso de estos cortasoles con un personaje que hacía bicicletas y una serie de engranajes especiales para poder digamos montar estas cosas un termocifón en la punta etcétera y logramos digamos hacer edificios en día que no necesitan de aire acondicionado y que funcionan con luz natural y que pues tienen digamos ciertos reconocimientos del lugar en esto del clima del comportamiento del viento y de la luz pero que son oportunidades cada vez se tiene una oportunidad de dialogar con su entorno de trabajar de otra manera de generar espacios especialmente de encuentro diferentes encuentros para lo que sea la materialidad pues esto es un edificio para el comando de la fuerza aérea de Colombia que digamos entonces digamos cómo lograr un edificio de alta complejidad de seguridad pero que fueran realmente como unas casas unas casas con su rescatando cierta identidad de la lógica de la construcción de también no solo de ladrillos en Bogotá sino de la construcción moderna de la piedra del concreto como ese pequeño edificio de la izquierda para lograr digamos un mejor sabor y una intimidad de estas viviendas y ahí van o sea el clima caliente hemos hecho tipo de conjuntos donde pues la porosidad urbana se vuelve muy importante ¿no? cómo aprender de esas tipologías de esos ambientes ¿no? para unas casas muy chiquiticas pero pues muy divertidas muy acentuadas con el sitio ¿no? clima caliente y húmedo o en este caso de un hotel en la zona rosa de Bogotá como desarrollaron a través del lugar ventana y las oraciones una investigación sobre digamos ladrillo negro pero en este caso no quemado en hornos sino con minerales prensado con una doble capa digamos de ladrillo adentro y afuera adentro y uno cerámico usando la buena mano de obra local de Bogotá pero un ladrillo que no tiene esos problemas de hornos y de quema de maderas para lograr eso que queríamos este es un banco que hicimos también con Camilo Esguerra y Germán Samper y su hija el concurso que ganamos donde pues no no había mucho dinero para los sacados pero sí invirtieron mucho generar espacios urbanos para 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 la gente para la actividad bancaria hipotecaria y para los empleados ¿no? como activadores de encuentros de lugares urbanos y este entendimiento siempre de de ver como esto se conecta con el lugar aquí hay un saguán urbano que ustedes lo vieron muy importante porque une una un camino peatonal que lleva a una catedral muy importante que es la de Lourdes y entonces hacemos este saguán para pronunciar eso y lo logre reactivamente quitar un parqueadero que hay en el punto amarillo de un edificio llamadas que es patrimonial y logre llegar al punto morado que es la catedral de Lourdes ¿no? entonces como muy reactivo y ahí hemos hecho muchos concursos digamos este fue los laboratorios de los Andes que fue el principal digamos edificio que tuvo hecho por un inglés y por Germán Saper los demás otros habían sido reciclados y cuando ganamos este concurso lo que proponemos es no tumbarlo y reciclarlo rescatar digamos toda una memoria presencial que tenía la condición del lugar etcétera ¿no? entonces en esto digamos esa reflexión viene en casos de hospitales como capturar el agua generar esos umbrales salirnos del objeto o en este caso de otro concurso que ganamos en la Universidad del Valle patrimonio en Cali patrimonio moderno pues una arquitectura muy tiene unos licios de ladrillo otros muy modernos como subrayar ese ese contexto y generar un ambiente digamos para el bienestar universitario mejor entonces aquí todo ese compromiso como les decía tectónico del vacío de la investigación de digamos ese espacio dentro del espacio etcétera ahí ven ustedes el hospital digamos al fondo o el edificio de enfermería que es también un tema muy patrimonial como ir generando esa multiscaleabilidad con el encuentro especialmente en los edificios educativos sobreviviendo aquí también en unos climas donde además aquí casi no llueve pero tiene una vegetación espectacular para que hacer ventanas ¿no? que la vegetación pase y vemos la arquitectura moderna que rodea al edificio como uno puede tener digamos esta relación con esto es obra pública ¿no? digamos que lograr que todas estas cosas pasen pues suprimos mucho que duró más o menos ocho años desde el diseño a la producción y pues que se haga un techo verde pues realmente es un compromiso de una universidad pública para lograr uno mejor o que pues los espacios tengan este tipo de interacción etcétera entonces ya poco tiempo voy a ir muy rápido no voy a a detenerme digamos en estos cuatro proyectos pero si me gusta creo que a nosotros nos gusta pues ver arquitectura que nos cuente las cosas más que como una imagen a mí me encanta ver cortes por cachada ver cómo se aceptó en el edificio qué fue lo que pasó más que una foto que uno ve en un libro de estos de mesa del centro esto va a pasar muy rápido contándoles que hay proyectos tan definidos ciertos temas un hizo universitario la descomposición de ese punto fijo para generar actividades pero esto tenía que ser un edificio representativo como una lámpara de noche un edificio de esas como en un eshe y un yenga generaba muchas conexiones y es un edificio de una escuela de modas y arquitectura y de fotografía y demás entonces debía tener este tipo de de transiciones de umbrales de ver uno que está pasando con la moda emocionarse uno porque puede tomar un curso de fotografía de dos días o puede estudiar la carrera y todo este tema de los dobles triples cuadro que es alturas digamos el corte para nosotros es muy importante mientras la planta es más rancia la planta es la tipología que digamos ayuda al desarrollo del proyecto entonces siempre hay una investigación en el material nos casamos con el material siempre es una oportunidad para hacerlo de labrillo vidrio entonces silicona estructural triple capa dependiendo de si hay sol serigrafías al 100% cuando hay sol cuando no y conviene bien el sol de la mañana pues se abre el edificio el tema del color vivimos en una cultura inmensamente colorida pero nos da miedo digamos en el desarrollo la arquitectura pues a la vista multifacética hay patios pero también el patio se refuerza con vidrios serigrafiados para que la luz entre pues muy importante para el trabajo lo cual digamos que es más complicado porque cuando todo es a la vista pues hay que hacerlo bien cuando no pues en jarras en pañetas se le pinta de color como aquí digamos que nos hemos ido atreviendo a usar el color como una parte vital de esto que les cuento y para emocionar para incentivar este edificio funciona muy interesante porque lo abren el fin de semana y es abierto para todo el público entonces la gente puede no solo intercambiar cosas de lo que está haciendo sino ideas digamos se vuelve un centro cultural y hemos ahí hecho digamos no hemos sido los primeros pero los primeros en hacer cubiertas verdes los primeros en ahorrarnos como un sótano de tres sótanos de dos oficinas porque ponemos duplicadores mecánicos o accesores etcétera digamos que sobre eso hemos trabajado sobre mucho esa condición pero como una oportunidad de hacer el edificio mejor entonces digamos esto es el corte yo siempre veo las plantas como otro corte etcétera este es muy interesante porque es un edificio de vivienda hemos podido hacer una torre que es en Villavicencio que es más cálido como como allá San José y en vez de una torre tumbamos el edificio entre comillas lo partimos por la mitad para generar un patio pero además generamos el edificio del norte-sur viendo un parque y del otro lado un conjunto entonces como que era muy propicio para generar otro tipo de arquitectura aquí vemos esa localización las vistas las visuales como digamos si lo planteábamos bien aquí vemos digamos en las gráficas psicométricas la importancia de la ventilación durante todos los meses del año para tener confort los materiales oscuros y opacos y en este caso una tipología multidinámica traíamos de los edificios de oficinas donde aquí tenemos 10 tipologías de vivienda desde apartamentos de 45 metros hasta 180 inclusive en el proceso usted en la torre que se hizo en dos etapas duramos 10 años de proceso nos salvó porque en un momento tuvo que hacer modificaciones para hacer apartamentos más chicos más grandes etcétera sin que se complicara ni dañara digamos la estética total del edificio entonces eso estereotómico a pesar de ser norte y sur me gustaban estas celosías movibles horizontales porque permiten el poder uno salir ahí descalzo o en una pantaloneta tomarse algo frío sin que lo vean desde abajo que yo creo que es clave esa interacción entre el adentro y el afuera en la ciudad hay unos locales en primer piso una arquitectura muy urbana pero muy relacionada con el paisaje aquí vemos digamos la primera torre cuando se construyó pero me gustan esas cosas que se dan de casualidad es una foto en un café muy abajo donde digamos el proyecto sin buscarlo digamos que se integra a como la lógica local o genera estas ventanas urbanas aquí vemos el patio donde hay una fuente abajo un patio muy fresco lo mejor es cuando un clima de 28 grados húmedo que llueve 4200 milímetros al año pues se generan unos ambientes mucho más tranquilos y dinámicos pues no todas las ventanas son diferentes todo digamos hay como un fuego ahí pero una vez tomé la foto en la obra y dije pues esto ya lo conocía pues esto es como Europa pues sí entonces que tanto inventamos aquí vemos esa condición del lugar digamos todas estas cosas muy piranesianas que me gustan mucho piranesi de leche las posibilidades de uno tener espacios más abiertos más cerrados y me gusta menos sentirme de acuerdo de poner una película pero y al final el agua digamos para refrescar en los últimos pisos o en los primeros o en los apartamentos ¿no? realmente fue una una experiencia muy grata pero digamos 10 años de trabajo esto es una experiencia también como constructor de mi familia podríamos lograr una cosa de estas que fue muy difícil ¿no? 10 años 10 licencias de arquitectura COVID derrumbes etcétera digamos como lograr el proyecto no tiene una bonita vista pues para qué le pone un vidrio o un muro pues veamos eso y uno va a ver dónde busca el espejo el espejo es una cosa que se corrilla todo tiene ventilación cruzada no hay ninguna esquina cerrada ¿no? en la inclusión en las alcobas en los baños es digamos muy interesante ya que vemos esas plantas ¿no? rancias hasta bruscas pero digamos muy adaptables ¿no? incluso los parqueaderos perfectos ¿no? sin un parqueador detrás de otro ya vemos todas las tipologías digamos usadas un colegio digamos en una premisa usted ganó el Pleno Nacional de Arquitectura Sostenible un colegio con muy pocos recursos en una zona de invasión donde no hay ciudad pues lo que hicimos fue hacer ciudad con todas las premisas que les he contado sin vidrios generando sistemas cosas modulares este colegio participaba fue un plan de hacer 40 colegios en las zonas más pobres del país por concurso y estos cortes que les mostraba gran parte ahora tienen que ver con el desarrollo de este colegio rescatando además tradiciones de los pisos de cemento este ladrillo que se usa rejilla porque es más liviano pues se nos ocurre ponerlo vertical para que pasara la brisa es un colegio muy confortable después lo replicamos en Cartagena que tiene una condición muy similar adaptamos las fichas como no fue Guadalajer no funciona muy bien para terminar este lo traigo porque me parece muy pertinente ya que digamos estas cajas cajitas y cajones pues que hacemos termina siendo pues parte del sistema predial que tenemos y de la manzana que viene digamos de España pues que traen de las leyes de India que viene del Damero del Carlos de Comanos pues romano y termina uno y lo sueltan como un caballo a hacer un proyecto en un paisaje más limpio y no termina siendo más cajitas entonces aquí era un colegio que ganamos de plan maestro un concurso un colegio de muchos años en Cali los tradicionales de allá teníamos que hacer unos movimientos y pasar a un jardín de niños para que quedaran más cerca de los chiquitos entonces bueno pues esto los niños pasan jugando y corriendo porque encerrarlos entre una caja cuadrada igual un clima un poco más benéfico que de Villavicencio porque se necesita mucho más ventilación este fue nuestro plan maestro entonces digamos que me gusta porque aquí lo que hicimos fue que eso fuera como una especie de maloca como en lugar de asombro como que uno no supiera muy bien dónde está pero que fuera como una casa en el árbol que los niños pudieran pasear por debajo del edificio esto es educación en Reggio Emilia y terminó después siguiendo un poco la ciudad de una maloca como de una hoja ¿no? porque pues en un círculo pues uno termina no teniendo ubicuidad tenemos dos árboles que queríamos resaltar mucho que existían y que el colegio se girara un poquito para integrarse con la primaria y esta es una de las plantas que más me gusta que hice sobre el paisajismo porque se salió uno de de esta cuadrícula a la que estamos como a veces condenados para tener una cosa mucho más dinámica y tropical abajo muy permeable hay arena hay ágora hay un sitio de reciclaje para los atalier de educación reivindia como decía ahí arriba una cosa muy abierta y esta cosa de la estructura como una araña y otra vez esta araña que aparece y que la estructura se la viste cuando uno ve que la estructura está quedando bien pues como que da alegría entonces este es el sombrero como en el trópico no tiene vidrios de nada los niños son felices porque lo ven como un lego que era lo que yo quería este que era como un amarillo caterpillar con las máquinas que no jugaba y tiene esta cosa como diferentes momentos diferentes circunstancias diferentes encuentros y es un colegio digamos es un edificio que el colegio le ha significado mucho que es lo que me da más emoción que es esa ágora central ese vacío que es el termo sepan por lo que sale el aire caliente y todo digamos muy a la vista digamos hacer cosas implica todo un reto tecnológico ese sombrero doblemente alaveado digamos no es fácil pero digamos aquí el cliente también las plantas también tienen que ver digamos con un tema educativo sensorial el olor la textura aquí este este sombrero entonces esto rematando digamos hemos hecho experimentos más grandes en concursos que nos han salido nosotros no hemos quedado segundos terceros tratando de extrapolar esto a digamos temas más complejos de 30 mil metros laboratorios universidad javeriana construcción del espacio público la perspectiva este quedamos segundos en panamá nos ganó ricardo bofil inicio de más de 100 mil metros para un banco multibank este son los ministerios de colombia quedamos terceros con un proyecto también de 150 mil metros para los ministerios de colombia la facultad de artes y arquitectura de la universidad nacional en bogotá quedamos terceros también pero aquí digamos tratando de explotar esas ideas mucho en unos ámbitos mucho más fuertes más dinámicos con Brasil arquitectura para los Andes proyectos muy complejos muy grandes de 40 mil metros laboratorios cocinas bibliotecas aulas volverlos piezas urbanas con significado con conexión con el lugar con capacidad para llegar el espacio público con exploración de materiales nuevos o dinámicas diferentes el dibujo como pieza importante en ese desarrollo este digamos uno estuvo muy contento en su momento digamos más de un año el nuevo centro de Bogotá las torres de Fenicia en el centro de Fenicia esto tiene la filarmónica de Bogotá edificios de los Andes todos son edificios multiuso hoteles aquí hay una idea más de conjunto y cómo armar la ciudad en el siglo XXI esto lo hablamos con Arias en Sarabia para ganar los Andes lastimosamente no se va a hacer solamente se fueron por otro lado con las personas que aportaban el dinero para que se ejecutara pero no es de la satisfacción de no solo de ganarlo sino de poder plantear aquí se fundó Bogotá se fundó con los muiscas con el agua como general realmente un centro urbano multifacético sin estrato subida a Monserrate romper el patio para armar unas calles concéntricas para unir esas universidades entonces digamos como conclusión pues eso siempre ha estado en fuego digamos de la casa de mis abuelos en Barichara o no pronto se parece al hospital o las visitas a las ladrilleras de Colombia pueden generar los teratómicos con todo el hotel que hicimos este tema de las cosas que se repiten pues está en la arquitectura que vivía mi socio o sea siempre hay una cosa repetitiva transformada que me encanta digamos yo pienso hoy en día que la arquitectura es más estas infraestructuras más pentagramas y los seres humanos son las notas ¿no? e inclusive Philip Glass ¿no? o Rodko yo entiendo eso Rodko para mí pintaba la misma ventana de guillotina mil veces con colores y cosas creo que ahí está la potencia ¿no? cuando vivimos en estos sitios tan tan especiales y ya mágicos de por sí en la mitad techito nada Fugo de naranja o Wisse como diría mi amigo Álvaro Rojas aquí le mando un gran abrazo amigo maestro guerrero de estas luchas ¿no? de manera internacional mis reconocimientos amigo y maestro eso ¿no? y ahí está y esto pues tuve que el pentagrama por ahí alguien se lo había también inventado un artista y eso es lo que hemos intentado hacer con la arquitectura nuestros pentagramas digamos tridimensionales donde lo demás sale por la vegetación por la vida por la geografía por la atmósfera por la lluvia por el calor por la vibración ¿no? esto es un detalle de una obra y una vez fundiendo una viga y yo es hermoso pues esta cosa es lástima que los apaguen ¿no? y esta cosa fabulosa mística ¿no? como usted pues de van Gogh este que uno no sabe si el florero hace parte del muro o de la obra y demás y aquí le ganamos pues a Mocoa aquí hay una iglesia nueva que está dando a luz una iglesia más chiquita ¿no? que era la iglesia anterior pero para que estuviera dando a luz a esta iglesia y esa fuera como la Virgen María y una cosa realmente muy interesante y por título que debíamos sacar ¿no? de provecho a estas cosas ¿no? que ocurren que no son en China y que ocurren al lado nuestro ¿no? si fue primero la rana o la hoja pues a mí es maravilla ¿no? o la chicharra o el árbol o el artista y el cuadro ¿no? y uno ve y digamos esto es en pasto ¿no? el patrimonio donde mi señora de la humanidad intangible esto le gana a Disney World mil veces ¿no? y es una feria cada año de blancos y negros o sea es mágico ¿no? inclusive hasta para hacer un motel como en Cali tenemos una creatividad impresionante ¿no? los entonces ¿cómo esto encaja? ¿no? ¿cómo se subraya? esta es arquitectura record best houses en 2000 no sé qué y arriba hay una cosa en Cali buenísima de barrio popular donde es es multiuso tiene cosas para proteger del sol hay gallinas arriba hay o sea más sostenible que eso para nada recrulletan agua son lo que está de moda los inclinatos ¿no? los living los co-living ¿no? eso ya existe con un poquito de arquitecto queda en arquitectura record ¿no? pero no tenemos que hacer algo diferente mientras tanto pues ocurren todas estas dinámicas ¿no? muy interesante como si el título hiciera la arquitectura alta costura de diseños y pues no pagó el arquitecto no generosidad entonces a veces es como de encontrar que los astros se alineen ¿no? como hacía Salamea gran pintor bogotano y pues mover ¿no? tratamos que mover el mundo mover el enfoque ¿no? cuando vi esto en la primera planeta de los simios ¿no? cabalga ve esto y dice ¿dónde estoy? creo que así tiene que ser la responsabilidad también de la arquitectura para cambiarnos la perspectiva para ese también yo tomé la foto no puedo decir que tomé la foto pero me impactó esto por allá en los ruidos de Mojoa y ver este digamos como un árbol en corte nunca lo había visto de manera real ¿no? son esas cosas fantasiosas que solo ocurren acá y pues aquí decían pues bueno y México ya estoy terminando México o Caral o está Buxmal pues se invitaron pirámides porque es que no había aquí digamos todos los cogis ¿no? que todavía siguen viviendo en la Sierra Nevada no hicieron nada hicieron las plataformas porque estos tipos viven entre esta cosa no tienen Sierra Nevada tienen estas playas tienen el agua tienen el café entonces ¿qué tanto hay que hacer? nada muy poquito ¿no? y siguen viviendo estos personajes entonces eso es lo que debíamos hacer mientras tanto la arquitectura que llegó aquí y que hacemos creo en general todos es una adaptación de lo prehispánico y lo hispánico y una arquitectura moderna que se adaptó al trópico de plátanos y ranas ¿no? entonces ¿cómo hacer verlo difícil fácil y hacerlo correcto sin que se note? volver ligeramente tangible lo que no lo es mediar entre las cosas más que imponerlas por encima de todo hacer que cada día se encuentre algo nuevo más que no todo ocurra de una vez validarlo en perfecto más que un perfecto estereotipo saber estar saber ser ser sin aparentar estar sin ser protagonistas evitar el cliché a cualquier cosa creo que ese es el tremendo rito de nuestra arquitectura entonces gracias por su tiempo espero compartir un buen momento con ustedes y pues mucha suerte en el Congreso y en esto que nos queda por seguir luchando por un mejor hoy y mañana para todos muy amables y buenas noches un gusto un gusto un gusto un gusto un gusto Gracias por ver el video.